Así es, Julio, el tema migratorio tomó protagonismo una vez que Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo. El nuevo presidente firmó este plan justo aquí atrás de mí, durante una comida con los jefes de Estado. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Las palabras del nuevo presidente de México que ayer resonaron en el Congreso, más tarde tomaron mayor relevancia. Sobre la mesa se puso el Plan de Desarrollo Integral para atender el tema migratorio, que fue firmado entre los mandatarios de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, se trabajará en la creación de un fondo, con el objetivo de implementar este plan a efecto de generar empleos y combatir la pobreza. Además de otras causas estructurales que provocan el fenómeno migratorio, como la violencia. Tienen que pagarles a la banda. Entonces, si no pagas, ellos no andan jugando. ¿Qué te hacen? Te matan. José es de Honduras, pero vive refugiado en México. Confía en que este plan sea un avance, aunque dice, se debe vigilar su implementación. En estos países de Centroamericanos, ¿no? O sea, reina la corrupción, ¿no? Cualquier cosa que llegue, no va a llegar al pueblo. Desde el arribo de las caravanas de migrantes en octubre pasado, la nueva administración asegura sostiene reuniones con los países del Triángulo para atender a esta población tan vulnerable. En México, Víctor Silva. Noticias.